La última publicación se titula Una esplaca y otra gorda porque Algunas representaciones literales sobre las mujeres y su relación con la comida que apareció en la revista Géneros de la Universidad de Perú Muy buenas tardes, doctora, muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, señora Rosa ¿Qué tal? ¿Qué tal todas y todos? Es un gusto estar en esta hermosa universidad Gracias, doctora Álvaro, que me he querido agradecer su paciencia y gentileza y su iniciativa por hacer este interés de comercio Bueno, como han dicho, mi colega la verdadera era el presidente de la Universidad Autónoma del Estado de México Estado donde tiene la marca más alta que el municipio De modo que yo dedico esta ponencia a una alumna nuestra de la Facultad de Humanidades que desapareció el 7 de mayo y fue encontrada en un parque muerta y esta es la fecha en que no se han localizadas los equipables y hubo una serie de irregularidades muy grandes en el asesinato o muerte de esta joven que salió una de nuestra familia Inicio Esta presentación forma parte de una investigación que con más grandes textos de la literatura mexicana de la segunda década del siglo XX estudia la representación literaria de las distintas formas de violencia a que son sumergidos los y las infantes En esta ocasión, compartimos una ponencia donde se refusiona acerca de las implicaciones discursivas de la configuración literaria de mujeres que violentan a otras mujeres en minas específicamente Con base en algunos elementos desarrollados por físicas feministas como María García, Liliana Mitrafi, Alain Agarria López, entre otras es posible intentar esclarecer el comportamiento anionado y agresivo de las protagonistas de los relatos seleccionados Rezo de la escritora Delfina Zagliara, nacida en 1937 y abecindada de la ciudad económica quien dibuja en su cuento a una terratenita y despiadada que somete y explota a una campesina pobre por más de 35 años Y también se aborda el cuento Apilatorias e Infrugencias de Adela Fernández que nació en la ciudad de México en 1942 y murió en el libro Cuento donde se relata la experiencia maternal de María Una empleada doméstica que queda con el negro a dos niños blancos y barrones de sus patrones y maltrata cruelmente a su pequeña nena La escritura y las mujeres Desde que Virginia Gould escribió en 1999 su conferencia Las mujeres y las literaturas Mucha tinta ha corrido con respecto a las líneas y destinaciones enunciadas por la guionática escritora inglés Como se recordará Virginia Propone que cuando se habla del tema podría pensarse en las mujeres como personajes escritos o configurados por los varones o bien en la literatura escrita por las mujeres y o acerca de personajes femeninos dibujados por ellas o ambas cosas A partir de lo anterior y con base al riguroso movimiento feminista que ha permeado la figura universal del último siglo se ha desarrollado una crítica literaria desde la perspectiva de los temas y problemas de las identidades genéticas La mirada de las primeras críticas literarias no solamente se enfocó a deber a personajes femeninos dirigidos a la imaginación de los escritores quienes han montado a través de la literatura sus deseos ambivalentes acerca de las mujeres Las relaciones a amor otro entre los hombres y las mujeres han sido recreados por las primas barriñiles en numerosas obras donde se han plasmado diferentes grados de violencia contra las mujeres Desde el año anterior sería tema de cursos y seminarios A respecto de la violencia simbólica la literatura y las religiones destaca la cultura fideocristiana en tanto dispositivo ideológico base de la emergencia y reproducción del patriarcado como han estudiado la literatura y la ciencia entre otras El conjunto de ideas, creencias y frases en los relatos religiosos se sustenta por lo general en el expreso a las mujeres tal como puede leerse en múltiples segmentos de la Biblia con lo que no es de extrañar que en los dos cuantos analizados su denominación haga adicción a aspectos religiosos como los besos y las papilatorias a partir de los cuales sus practicantes han asumido la misoginia con una confección enterosa advercada y insonciable ¿Cuándo? ¿Cómo surgió el odio a las mujeres? No solo el odio que le atranquía ha dejado su estera de sangre en un mundo donde la masaje contra niñas y mujeres pone en el que tienen predicho de los normos civilizatorios de la modernidad con modernidad neoliberal Es relevante para esta disertación aproximarse brevemente al proceso histórico por medio del cual se naturalizó la imperialización, repudio y consecuente sometimiento de las mujeres Este cuestionamiento a la historia y cultura de la civilización solo ha sido posible gracias a los alcances del feminismo como revolución estereológica y desde luego como movimiento político transformador Un notable número de autores como Federico Engels, Ryan Eisberg, Salvador Tuchiari, Alejandro Carrillo Castro y Arnold Schoen, entre muchos otros, han escrito y analizado en sus obras el origen del patriarcado, entendido como una estructura económica, social y simbólica del predominio masculino Si bien es cierto que en el marco de las grandes revoluciones burguesas como las caracterizó Eric Holman y quienes notaron las pensadoras y pensadores como Mary Wollstonecraft y Alicia Denish Furye quienes cuestionaron la subordinación de las mujeres a la luz del paradigma igualitario y grado El siglo XIX fue escenario de cambios notables y positivos en la condición de la humanidad de hombres y mujeres donde muchas de ellas se organizaron para obtener el derecho a la educación a un salario igualitario y al pobre La consigna de las feministas socialistas, Pani Rosas resumió la búsqueda de una sociedad regida por la justicia, el bien y la belleza Pero fue hasta el año 1849 cuando la publicación del segundo sexo de Simón de Moroá abrió la posibilidad de cuestionar los grandes relatos de la cultura occidental en tanto han estructurado complejos sistemas de representación que le estiman la subordinación femenina El significativo del lenguaje, en particular el expresado en la capacidad del discurso bíblico ha abonado en la construcción simbólica de la mujer como un ser maligno que originó la caída del valor por lo cual debe ser eternamente castigado Guillermo Nisrati comparte en gran medida este posicionamiento y en su texto, herederas de una mora licenciadora y quisidora señala que el patriarcado, en tanto orden simbólico ha estructurado religiones como la judía y la cristiana y los códigos disciplinarios han culpabilizado a las mujeres y sus cuerpos de los males del mundo La culpa y el sacrificio, base de estas religiones, son en la práctica efectivas estrategias de sometimiento que a través de una mora licenciadora con su impronta, despersecutora y culpígena los impiden vivir nuestros cuerpos y en sí la vida toda y la libertad, el goce y la alegría Desde la iniciación de las religiones monoteístas patriarcales se articula una visión hipotómica del mundo donde el elemento del principio masculino se asocia con el bien, la luz, el espíritu, el consejo, la cultura y por reposición, el principio femenino se relaciona con el mal, las tinieblas, la carne, la humedad y la naturaleza Esta disociación redunda en una persecución implacable contra el cuerpo de las mujeres su sed y su estar en el mundo a menos que toda su existencia esté enfocada a satisfacer los deseos masculinos El control y acoso contra las mujeres ha logrado ser efectivo en los últimos 7.000 años aproximadamente gracias a la articulación de estrategias discursivas de los más grandes hombres simbólicos desde las religiones, los mitos, las lindas, las ciencias, las artes, la cultura de masas y desde nuevo la violencia militar Las fieles hijas de Cero A terminar nacida de la cabeza de Cero es el objetivo por excelencia de la incondición ética del padre de un padre que no vio sube negar sobre su consorce temes y temerosa de que su futuro hijo lo destronara y atragó y después de cierto tiempo de un intenso dolor de cabeza dio a Luz a Cero quien nació completamente agrita y armada La mitología vieja, mientras reforzadora de arquitectos configura a esta diosa, inteligente y poderosa en la ausencia total del amor a Pedro y sus posibilidades de ternura y afectuoso cuidado y ahí que Atenea tiene a su padre que lo siga en aventuras destructivas y de veras aunque para atenuar el matricidio y el desamparo infantil se nos presenté como una diosa de la sabiduría y la justicia no por cierto para las mujeres Otro interesante trinito de Atenea es la virginidad de la nacidad Tan restrictiva configuración de la sexualidad de la diosa contrasta con la intensidad con la deuda actividad sexual de sexo Tal de la mitología vieja, en tanto relato falobocéntrico configura a Atenea empatada y virtuosa inmune a los educales placeres amorosos para evitar los celos y serpuestos de su padre según quien esto escribe la sombra de Atenea en cierto modo trae a los duelos seleccionados Entremos en Atenea La estudia musical de Atenea nacida de la Ciudad de México en 1937 es una escritora que ha desarrollado gran parte de su obra desde el valle de Pelica ha cultivado el cuento, la novela, la dramaturgia y la actuación En 1979, junto con Sabina Bergman escribió el guión de la película de que Alejandra sobre un cuento dulce la película fue dirigida por Arturo Gipsen y en 1980, la escritora se hizo acreedora del premio Ariel con el mejor guión igual que a Lela Fernández hija de Lidia Fernández refina cariada y atrae los temas como la locura, el dolor, la soledad y la violencia en el vida cotidiana el cuento que nos ocupa de eso, todo finalmente una pieza que ha dado denominada una calma inmueva en cuya puesta en escena Regina Cariaga participó actuando en el rol de la soldada al igual que el relato de la humana enemiga de José Revueltas Cariaga retoma la historia de la Cenicienta para desarrollar una narración donde se muestra la degradación y explotación brutal que ha sido sometida la niña por más de tres décadas la trama describe cómo la inmunda siendo un adolescente es entregada por sus empobrecidos padres a la hermana de don Antonio el terrateniente a quien se entiende que los campesinos están sometidos ya que tiene que su hijita como tantas otras muchachas sea violada por el patrón con base a su antiguo derecho de salud los antiguos padres no se imaginarán que la inmunda caer en manos de una mujer cruel y perversa quien actúa de acuerdo con su mentalidad racista y obusiva pero se expulpa de violentes tratos hacia la niña que luego se transformará en muchacha en nombre de sus privilegios de clase y de una conveniencia de interpretación de los principios de la religión católica de qué manera sale adelante este remake de una sentencia complicada en la primera actitud mexicana de la primera mitad del siglo XX precisamente por la autorización de la dialéctica a más clara en efecto la patrón llamada en todo un cuento con la herórica de la nación de la niña es un personaje alinado tanto por su fanatismo religioso como por su condición de solterona aunque rica la niña asume velozamente el estigma de nunca haberse casado pues para el neocentrismo prevaleciente las mujeres que no se convierten en madres esposas no son de todo mujeres al igual que Atenea la narración nunca refiere que la patrón de la niña tenga o haya tenido una relación familiar importante ni menos esa elección a la madre la asistencia de su hermano a todos sus circunstancias sexuales son apenas una referencia y soledad de la niña y un hombre nunca sabremos se atenúa cuando llega la vida a su vida pero este hecho que le hubiera dado una verdadera motivo a su existencia se transforma en la posibilidad para brindar y proceptar en la muchacha todo su odio y resentimiento hacia la vida de su ser mujer en tanto solterona su fracaso social y personal lo sobrelleva a través de su vida fanáticamente de la religión católica pues siempre está risando y acudiendo a la iglesia maltrata la inmunda en todo momento restringiéndole los alimentos su vestido su tiempo su vida toda la siguiente escena es ilustrativa del abuso que la joven padece los resuelves de tambor sobre que no enlucian alimento como gatos en flor y me respuno me arrebatan el sueño me desgarran evidencia me abunda tómalo así ganarás indigencia no desaproveches la ocasión para modificarte que el cielo se aproxima te prohíbo que te eches en el suelo en el suelo y ahora lo pido que me aguardan el continuo de mi madre la sábana de vino sin que las mansique la menor sospecha de sombra para otorgarme el descanso después de recumplirlo con mi relación dependiente y a pesar de la resistencia de mi madre el mundo no acaba de entender que solo con el sacrificio perente puede llegar a borrar su palma fin de cita la patrona obsesionada por el día de pecado y del rezo como medida para tomar esa convención fatal no puede vivir la vida plenamente ante la imposibilidad de interrogarse honestamente acerca de su estar en el mundo a lo largo de la vida de estas mujeres reivindadas en el texto la vieja reiteradamente pregunta a su servidora ¿eres feliz reivinda? pero más que un genio interés por conocer el sentido de su esclava parece un cuestionamiento que pronunciaba en pausa alta la patrona se hace en sí misma porque ¿cómo se puede ser feliz si en nombre de dios se regrada y humilla a una mujer día tras día a lo largo de muchos años? según comentaba Delfina Cariada en una entrevista originalmente el cuento que nos ocupa se llamaba la cruz de plato esto porque el artefacto religioso fue un papel clave de la narración en tanto la hacendada lo tiene de Antonio en Taporal a cambio de la virginidad de la humildad la compraventa de la joven y el posterior embarazo de amor de la inmunda servirá a la niña para a través de la culpabilizada de la vacación como ocurre en los ministerios públicos cuando las mujeres son violadas a pesar de la letra de género someterla de movilidad a sus abusos así mismo en los siguientes reglones se describe el furor erótico que el crucifijo refiere la mujer y la descripción de la mujer entonces la una y la otra tomó con cuidado la plantada cruzó la pared en palada se subió las palas y se sentó de lado en la nace de madera del tío apretó las piernas y mirando el crucifijo empezó a desplegarse amados señores deseados su amor en la nace que te recibió noche tras noche una sensación se veía yo la seguía con la boca sellada y los ojos limpien mirando como ángel en todo un grito que al cabo de unos minutos terminaba por consumirla con jaleos de perra sedienta cuando la luna concluye la descripción de las prácticas masturbatorias de su patrona impartiendo su condición de perra sedienta es claro que la moral inquisidora que la siguiente esclava identifica esta práctica sexual como algo desagradable y el claves la misogía ha triunfado de una manera contundente y resolvadora pues como más adelante se lee desde el hecho de muerte de la anciana siempre llamada niña expresa te dejo te dejo todo logra sarticulares de espalda de espalda pero dame el calor que no te saldrán yo he visto el papel en que tú misma según dijiste has escrito mi nombre como heredera me levanto agrada ya con el mismo amor ya con el mismo estalada en el desplendio lleno de ira en el lugar mis mejores años ya pasaron y ahora solo en esta casa tan grande es necesario pues que consiga una estúpida y así que venga servida indecida en esta última escena del cuento es fundamental la demanda de perdón de la anciana su servidora en vísperas de la muerte a cambio de la antigua pasora el intercambio que propone las propiedades con el perdón no es una súplica sincera aparece como una exigencia menos trágica de la recreadora para que pueda evitar el infierno tan debido de ahí que la monocla es fecha ¿quién no va a ser un mal? pero el segmento más isolador en esta historia es cuando la la entrada de la noche reconoce que ella ha adoptado su forma de valores y creencias de la patrona y debido a esta siniestra transformación está ansioso de conseguir una estúpida y no psicodosiva y aunque la pluma detallada ha desarrollado una interesante narrativa el discurso que también este cuento agrega y reproduce los laberintos del terrorismo visógino María la mala madre la culatoria sin vigencias es un cuento que forma parte del libro de la noche publicado por la editorial La Campana del 2009 su autora Adela Fernández y Fernández nacida en la ciudad de México en 1942 escribió estos cuentos entre la década de los años 60 y 70 lamentablemente su obra literaria ha sido poco distintiva y por lo tanto escasamente entendida por los estudios literarios sin embargo autores como Gabriel García Márquez reconoció el talento de la tecnológica de cineasta y el padre señalando que Adela era una de las 10 contestas más destacadas de Hispano Como se había comentado en la ciudad hay una notable coincidencia entre los temas abordados por las dos autoras seleccionadas por esta presentación la locura el dolor la soledad la violencia y la vida fortidiana cabe señalar que estas escritoras hicieron en un momento importantes transformaciones en los niños femeninos debido a la transición de una sociedad predominantemente rural a una sociedad humana tal vez por eso la pertenencia de creencias religiosas y la idea del libro del fanatismo es el eje de los cuales solucionan a la diferencia de Rezo el relato de Adela Fernández ante la presencia de vigencias está iniciado o narrado desde una voz masculina de un personaje que recuerda su infancia desde las primeras minias del cuento se escucha la voz de un hombre que al igual de su hermano mayor en su infancia fue cuidado por su neno María el nombre de la cuidadora si bien al principio corresponde con las virtudes paternales de la Virgen María a lo largo de la historia el narrador va a ir mostrando el lado más oscuro y perverso de la nana canonizando el nombre de María la madre amorosa y protectora por excelencia según se adelanta el encuentro María llegó a la casa de los entonces niños como criada doméstica callada y eficiente el narrador la recuerda dejar el silencio solo para avanzar también se relata que María parecía tener que salir a la calle y cuando lo hacía regresaba la más corte posible este comportamiento el médico de María alimentó a la curiosidad del narrador de su familia en particular cuando la nana destruyó ese pase a su cuarto ubicado en la azotea y le dijo sus costumbres nocturnas que se describen a continuación cita por las noches escuchábamos la sobrenatural de cuando lavaba la ropa y las afiliadas dependiendo los detalles seguía el impresionante portazo luego las cuentas de los ocho cerrojes cerrojos a la puerta de su cuarto y por último sus tabulatorias de la casa entre tantos tenidos y gritos mi madre la regañaron hasta llegó a suplicarle que heresara en silencio pero según ella al otro día tenía que llamarlo fuerte para que le hiciera oír su voz entre tantas otras voces que le daban afirmada que sin patinatorias no hay indigencias y desidia hasta que en cuenta aparece una crónica rodina de la vida de una familia de clase muy acomodada que puede contratar los servicios de una gana de tiempo completo y animarte el esperado plato con los niños es excelente arma de plaza costumera aunque algo se ha quedado para besar pero a la mitad del relato la historia da un giro sospechado y terrible y ya de tantos molesta por lo que la familia cree que son no, pero es una gata la madre de los niños sube al cuarto de la ciudad de la mamita María para investigar porque la mamita no había alimentado al animal y al darse cuenta que la familia dormía rápidamente y que los sonidos provenientes del cuarto de la mamita la madre del mandador se dirige a María para exigirle una explicación ante los reclamos de la patrón la empleada doméstica acentúa el volumen de sus besos pero es combinada para la explicación y al cabo de un momento se describió que María había tenido una lucha frente a los acontecimientos cuenta la verdad mis padres fueron los padrinos de bautizo de la niña y la llamaron Margarita obligados por la hostilidad de Margarita pudimos tener una relación cálida con él creció el tránsito de plantas la soleaba allá arriba de un corral que le decalamos muy lejos estaba María de Margarita con las atenciones que nos daban nosotros simplemente oíamos el tránsito de la niña roncada por el chongo de la morguera con insistencia nuestra de vez en cuando la bajaba a la cocina a ver algún problema de televisión indecisa el maltrato de María a su hijita se manifestó también porque la pequeña no hablaba con insistencia a sus patrones Margarita fue llevada a un médico que explicó que a su silencio se debía a un trastorno psíquico este trastorno más psíquico era la expresión amistad de una niña que brilla de maltrada cotidianamente por su madre a pesar de lo cual por el tiempo Margarita aprendió antes que hablar a pronunciar una retalga de apilatorios los sueños pasan y el nadador el personaje recuerda que cuando tenía 14 en cierta ocasión ya la solía con la finalidad de explicar un dato con Margarita que recién había cumplido o sea el niño el niño no puede continuar el juego con la niña de espíritu y dolor desoportado lo cual recuerda a su madre que en el medio de habituales conflictos que la patrona tiene con el espíritu que tiene con la patrona con el espíritu de la niña se relata el siguiente el deseo escuché a mi madre que tenía a Margarita a María por la vigente al hablar de cosas de mujeres no hacían más baja pero esta vez a gritos dijo que seguramente Margarita la menstruaba y que no le había enseñado a hablar de pronunciarse en diferencia de Margarita que mi madre con la determinación de si no la había estudiado lo apoyó a la Margarita al darle no siendo responsable de nominarla al desnudarla se impactó al ver que la niña tenía unos inicios al lleno de los cerros y los lumbos una de las piernas que supuraba y que no soportaba el dolor de la carne perdida las reivindicaciones no bastaban para convencer a Margarita su estúpida crueldad pues ella intentó de todos los momentos aclarar las santas razones que la motivaban a los diarios sacrificios es hija del pecado y las calculatorias no bajan para ganar invitencias fin de cilio al igual que la sendada del cuento brevemente analizado María sufrir un odio que puso a parte femenina por considerarlo fuertes de pecado por lo que hay que castigarlo todos los días a él que se trate de su hija o por eso mismo probablemente esta misma reacción se hace en María cuando la de María anuncia que la de María se convertirá en mujer y con ello se interpretará su palabra indígena basta recordar cómo en el edificio 18-19 se alide a la menstruación como un hecho repugnante que remite a la impureza y la contaminación María huye de la casa de mi trabajo tantos años sin que rinda cuentas de su comportamiento criminal la nana puede huir mientras la niña ingresa a una vital donde le diga la gravedad de sus heridas y aplicar a mi marquilla ¿será que al final las prácticas calculatorias la convirtieron de indígenas plenarias o el cuento es una anticipada y atroz metáfora de la intimidad que asora en nuestro país? El fin a que le haga y el día de la Fernández desarrollan en estos cuentos que en otras de sus obras una cóntica de la destrucción y la desesperanza un discurso sin que a ellas se lo produjeran expresamente a quien con la retro-política de la insógena que padecemos sin embargo hay que decir que el odio a las mujeres y a los velerinos es en cierto modo un pato su aspecto que refleja también falsas imágenes que reproducen un gran sentido de esta existencia destructiva es urgente el inventario rescribirnos como me invita desde su vez postrera Rosario Muchas gracias Hola soy Imérica Lina Martínez doctora en otros modelos por la Universidad Iberoamericana y actualmente soy profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México con sede en la ciudad de Toluca es para mi un placer estar en esta universidad que con este congreso nos da la oportunidad de presentar nuestras investigaciones en mi caso quiero compartirles que durante todos los años de mi vida he trabajado en lo que antes se llamaba estudios sobre las mujeres y actualmente se llama estudios de género me parece fundamental que la la investigación o la indagación sobre las identidades masculinas forme parte de estos estudios de género ya que en el Estado de México como muchos de ustedes sabrán tenemos el índice de feminicidios más alto en el país y considero que no vamos a avanzar demasiado si no trabajamos hombres y mujeres en la atención y prevención sobre todo en la prevención de la violencia me parecería fundamental que las nuevas generaciones idearan videojuegos donde no hubiera una carga de violencia tan fuerte como la que existe en la actualidad me parece que siguiendo algunas ideas de los comunicolos pues la violencia representada en videojuegos en redes sociales y en todos estos aspectos abonan a un ambiente de violencia que se detona en estas expresiones feminicidas que por lo menos en el Estado de México pero también en Morelos son muy fuertes entonces bueno pues yo hago un llamado a los jóvenes estudiantes de las humanidades en que hagamos un frente común en el cual reflexionemos en esto en lo que nos han enseñado de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer que muchas veces los hombres para demostrar su masculinidad ejercen una violencia desmedida entonces trabajamos juntos hombres y mujeres en la construcción de sociedades libres de violencia gracias gracias